Sí ¿Cómo lo estás pasando? ¿Bien? ¿Cómo lo vamos a pasar? ¿Vamos a cantar? ¿Ese es bueno? ¿Con todo? Vamos a ver si es que es verdad que es bueno Un éxito antiguito que hice más o menos así Te abrí la cama con mis brazos Para darte más calor Y serás como una flor Que acariciará mis labios Tendrás mi pecho como almohada Justo sobre el corazón Repitiendo la llamada Que dentro siento yo La llamada del amor ¿Ya sabemos? Y te besaré Me besarás Tu piel contra mi piel Quedándonos por adentro Yo te amaré Tú me has matado Y juntos llegaremos Hasta que el umbral del cielo Una vez más Una vez más Que tu cuerpo Que tu cuerpo han de volar Comenzando así a gozar El placer de acariciar El placer de acariciar Tengo yo Tengo yo La llamada del amor Te besaré Te besaré Tú me besaré Tú me besarás Y juntos llegaremos Y juntos llegaremos Hasta que el umbral del cielo Una vez más Muchas gracias